El libro de José Manuel Álvarez Realizo videoclips, sobre todo para amistades entrañables, básicamente De momento sin ánimo de lucro Y bueno, y de vez en cuando hago cortos Cortos también sin ánimo de lucro un poco para... Por el puro placer de crear y por abordar temas que de alguna manera... Digamos, me interesan o me preocupan El caso que nos ocupa es, bueno, es una especie de introducción Al nuevo proyecto que se llama La Bestia Interior Y que está enfocado en la figura principal De una chica, digamos, de estética gótica, emo O bueno, cualquier tipo de asociación que ustedes O vosotros podáis hacer sobre este tipo de culturas O pseudo-culturas que, bueno, que... Tienden a extremar un poco la imagen Buscando una especie de identificación Psicológica con un cierto atractivo por lo oscuro Por la muerte, etcétera, etcétera Digamos, yo planteo el personaje no como que es Una gótica pura Sino que se refugia sencillamente en esa estética Para disfrazar un poco sus carencias afectivas Sus miedos y sus inseguridades La Bestia Interior es, en definitiva, la historia de un trauma Un trauma muy profundo que tiene que ver con la falta de afecto La falta de amor Y, bueno, la falta de... De poder proyectarlo hacia afuera, ¿no? Incluso hacia adentro Lo que nos aboca a un final Por decirlo de alguna manera Trágico o coherente Con la personalidad del personaje Las razones de crear este proyecto Y de abordar O de crear un texto Como el El que tiene la Bestia Interior Surge de dos Surge de dos elementos O dos hechos Que acontecen en un espacio-tiempo muy similar Uno, bueno, un estado De... De aparente caos Debido a, digamos, a... A un momento de incertidumbre laboral Con conflictos internos en el ámbito del trabajo, etc. Y por otro Las confesiones de una amiga O de la hermana de un amigo De un amigo Un poco... Un poco muy especial Donde me relata, digamos, Una parte bastante... Oscura de... De su pasado, ¿no? La sinceridad de ese relato Me lleva a plantear la historia Casi el monólogo Que he dado en llamar La Bestia Interior La Bestia Interior en el sentido de que No es que el mal Habite dentro de nosotros mismos Sino que ya las tendencias De... Digamos, de negatividad Con las que a veces afrontamos la vida Pues... Esas sí que están dentro de nosotros mismos Y nos condicionan de alguna manera Todo nuestro espectro de relaciones Y de... Y de historias que podamos... Que podamos desarrollar A partir de esa vivencia... Traumática, ¿no? En este caso una vivencia traumática De la adolescencia Que ha teñido, digamos, Todo el espectro de relaciones adultas De esa persona A eso hay que añadirle La búsqueda... La búsqueda acelerada De... De... Dentro del mundo gótico De... De algún texto De alguna idea De algún poema Que me inspirara Ciertamente lo encontré Encontré una página La gótica En cuestión entre comillas Se hacía firmar como anónima Creo recordar Y bueno Y parte de su texto De su poema Lo transcribí para... Para la bestia interior Fue, digamos, El punto de partida Y la referencia Porque luego elaboré Un texto totalmente... Totalmente diferente Y creé una historia En relación a la... A la vivencia emocional Que me había contado La... La chica que he comentado antes, ¿no? La bestia interior Es una historia muy dura Una historia de relaciones afectivas Truncadas De violencia sexista Pero una violencia sexista Que de alguna manera Desemboca en... En una aceptación Por parte de la que la... De la que la padece Incluso en el sentido De que... De que la toma como referencia De... De... Acto de afecto real y puro, ¿no? Lo cual desemboca Evidentemente en una crisis En su cerebro Que, bueno, que la lleva A un deterioro total Este, digamos, es el germen De la idea de la bestia interior Idea que intentaremos desarrollar Con... Con Eneri Ordóñez Una fantástica actriz de teatro Con su compañero actual Ulises D'Angelo Que aportará su arte pictórico Al corto Y también su música Para la que también esperamos contar Con Marta Brucar En el tema vocal Que es cantante de ópera Y bueno Y hemos pensado que el final Todos los títulos de crédito finales Estaría bien Dirigirlos hacia ese aspecto El de la ópera Por ser un tipo de música Muy... Muy potente Y... Y muy... En este caso Que pondría muy de manifiesto El... El carácter épico Del... Del trauma De la protagonista Al mismo tiempo La dirección también Contaremos con la colaboración De Chario Villanueva Con el cual me he unido Recientemente Para montar la productora Siempre independiente Rara V Es producciones Y este en principio Es nuestro primer proyecto Juntos Y bueno Y a ver como Se desarrolla el tema Supongo que para la Banda sonora Incidental También nos contaremos Con la... Con la excelente música De Sergi Puertas Un buen escritor Músico y amigo Y muy alto también Y en fin Esta es la idea Es la primera vez Que en la preproducción Hago como un vídeo De presentación De lo que voy a hacer Pero bueno Supongo que alguna vez Tiene que ser la primera Y... Y bueno Había necesidad también Un poco de explicar De que iba todo esto ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.